La curiosidad Te mata y no aguanto Yo te quiero tener Solo dime cuando Este tu y yo Muy bien sabemos Que es diferente Cuando nos comemos Háblame de ti Dejar que hay Como se siente yo Y tu cuando cuando me metiste La piedra como a todos quieren Que no te comenten Ahí Tú eres igual que yo Es que la mamá me la ha tenido Sorte Pero me pide Que yo quiera Sorte 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!